Si lloras, mi vida, yo lloro por ti, porque formas parte de mí. Sonríe siempre, sin tu reír, no puedes verme nunca feliz. Sonríe mi vida, yo río por ti, porque formas parte de mí. Recuerda siempre, que lo que harás, mi vida entera llenarás. No estarás sola, aun cuando tú te halles muy lejos de mí. Cada momento donde andará cerca de ti, tú me tendrás. Si lloras, si ríes, contigo estaré, porque formo parte de ti. Recuerda siempre, que lo que harás, mi vida entera llenarás. Recuerda siempre, que lo que harás, mi vida entera. Llenarás. Lleno. 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 Gracias por ver el video.